Hola, bendiciones, ¿cómo estás? Gracias por una vez más estar conectados y hoy pendiente a lo que Dios quiere enseñarnos, bien, e instruirnos para que, como dice su palabra, para ser perfectos y perfeccionarnos en el llamado que Él nos ha hecho. Quiero en este día dar gracias por cada uno de ustedes que están mirando el video, que están conectados. También abajo encontrarán diferente material donde puedan también instruir y poder enriquecer conocimiento en la palabra y en este caminar hermoso, que es el reino de Dios en la tierra. Y hoy quiero compartirte algo muy importante para nosotros como hijos de Dios, que es Jesús, nuestro Señor, bien, restaurar el Señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Y por qué digo restaurar? Y ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a ir tratando de estudiar lo que Dios nos quiere enseñar, meditando en su hermosa palabra. Un pasaje clave y lo vamos a encontrar en Filipenses, capítulo 2, muy conocido, versículo 5 al 11. Y para entender un poco por qué Jesús se hizo Señor de señores y Rey de reyes, tenemos que entender de que primero Él se hizo obediente, se hizo un siervo sufrido, se hizo una persona humilde, se sujetó al límite de tiempo y espacio natural como cualquier ser humano, sin dejar de ser Dios, pero tomó la condición de hombre. Y eso nos enseña a nosotros que a través de su obediencia, de su humillación, vino la exaltación. Bien, vamos a compartir entonces en Filipenses, una palabra muy conocida, capítulo 2, versículo 5, dice Haya pues en vosotros este sentir que también hubo un Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bien, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, y todo el lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tremendo lo que nos enseña el apóstol Pablo en estos versículos. Bien, ¿a quién le gustaría volver a un estado donde salió un estado, por decirlo, malo, crítico? Yo creo que a nadie le gustaría volver atrás, o nadie quisiera volver a un estado donde estuvo sufriendo, o donde la padeció, sino que nosotros como humanidad, como hijos de Dios, intentamos superarnos cada día, intentamos crecer, intentamos alcanzar un conocimiento de Dios y de su voluntad hacia nosotros. Y fíjese que Jesús, siendo Dios, a él no le importó volver atrás, y decir, bueno, me voy a humillar. Y qué diferencia que hay con nosotros, ¿no? Porque el volver atrás no es lindo. A nadie le gusta volver a una situación donde es incómoda, y donde ya la hemos superado. Entonces, creemos que esa etapa para nosotros ya pasó. Pero Jesús nos enseña que esto va más allá de diferentes etapas. Lo que él hizo fue necesario, y era necesario, para que cada uno de nosotros entendiéramos que a través de la obediencia está la bendición. A través de esa humillación que Jesús sufrió, y en Hebreos dice que él no puso la mirada en el sufrimiento, sino en el gozo que había después de la cruz. Pero que era necesario para que la humanidad se acerque a Dios, el Padre. Bien, por eso quiero dejarte en esta hora que el Espíritu Santo pueda estar ministrando tu vida a través de esta palabra. Y si te queda alguna duda de que Jesús se humilló y vino a servir, y nos dio ejemplo diciendo que el Maestro limpiaba los pies de sus discípulos, ¿cuánto más nosotros que somos sus seguidores? Y no sé si ustedes recuerdan el pasaje en Juan capítulo 13, donde Jesús estaba con sus discípulos en cierta ocasión, y bueno, de repente el Padre inspiró a Jesús a que le diera una enseñanza de lo que es el servicio, de lo que es la humildad, de lo que él había venido a hacer a la tierra. Se saca su manto, se pone en la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 13. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, y nosotros si queremos que Dios nos use, necesitamos entender los procesos de Dios. Necesitamos entender que parte de este caminar, parte de este andar en el camino de Dios, tiene sus caminos angostos, tiene sus pruebas, tiene sus luchas, pero que es necesario para que nosotros podamos crecer. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Bien, vamos al versículo 9, un versículo que me encanta, del capítulo 2 de Filipenses, y dice en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó. Y me encanta porque dice que Dios, el Padre, exaltó a Jesucristo. Y eso me impacta porque para nosotros a veces nos cuesta exaltar a Dios, nos cuesta exaltar el nombre de Jesús. Y yo digo, ¿cómo Dios siendo el Padre, cuánto más Él si lo exaltó a Jesús, cuánto más nosotros tenemos que exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto más hizo por cada uno de nosotros Jesús, que merece ser exaltado en nuestra vida? Si el Padre lo exaltó, nosotros también tenemos que exaltarlo, exaltarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestro espíritu. Tenemos que exaltarlo con voces de júbilo, con alabanzas, con la adoración. Como el Padre nos inspire, puede ser con danzas, puede ser con momentos de gratitud, con momentos de adoración, de alabanza, de júbilo. Por eso, si Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿cuánto más nosotros vamos a querer poner su nombre en alto, bien en alto? Y luego dice, lo exaltó hasta lo sumo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es la suma de todas las sumas. Es el lugar más alto, es el lugar más elevado. Y una palabra en Primera de Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Ven qué diferencia que hay entre Jesús y nosotros? A veces queremos sobresaltar nosotros, queremos escalar tratando de evitar los pasos que tenemos que hacer de a uno, subiendo un escalón a la vez. Y nosotros a veces queremos llegar arriba, cortando camino, haciéndola más fácil, o evitando muchas veces las pruebas que son indudables. La palabra de Jesús nos enseña cuando Él estaba contando una parábola sobre el que edificaba la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Indudablemente sobre los dos vinieron tempestad, sobre los dos vinieron tormenta, golpearon las aguas, pero aquel que permaneció fue aquella casa cuyos cimientos estaban firmes en Cristo Jesús. Bien, entonces es indudable que la tormenta van a ir. No podemos evitar esos procesos. Tenemos que entenderlo como un proceso que viene de parte de Dios, como una prueba que Dios quiere pulirnos, quiere sacarnos brillosos de esa temporada y ponernos en un lugar más alto. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Fíjese, ¿quién es el que te promociona? ¿Quién es el que te levanta? ¿Quién es el que te glorifica? ¿Quién es el que lleva tu ministerio adelante, tu iglesia adelante? Es Cristo, es Dios. Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, así como Jesús lo hizo y se humilló hasta la muerte, la muerte de cruz, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y bueno, así también es con nosotros. Cuando nosotros entendemos que debemos humillarnos hasta la obediencia, Jesús nos lo pide en muerte de cruz, pero nos pide obediencia. Nos pide obediencia, nos pide que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Qué hermoso es cuando podemos entender que humillándonos en obediencia, bajo la poderosa mano de Dios, Él te exaltará cuando fuere tiempo. No antes, no después, en el tiempo exacto, en el tiempo correcto de parte de Dios. No pienses que Dios se olvidó de ti, no pienses que Dios está en cuarentena. Dios no está en cuarentena. Dios está trabajando, como dice una famosa alabanza, aunque no podamos ver, Él está orando. Por eso te animo a que creas en que cada vez que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, en oración, nos quebrantamos delante de su presencia, no estamos perdiendo, al contrario, estamos ganando. Estamos ganando respeto, honra, delante de la presencia de Dios, porque intentamos que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Jesús, la voluntad agradable, buena y perfecta de nuestro amado Dios. Entonces, cuando Dios exalta a Jesús hasta lo sumo, es la suma de toda la suma, el lugar más elevado. Bien, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda la rodilla se doble, de lo que están en los cielos, fíjense en esto, en los cielos, seres angelicales, en la tierra, toda humanidad, toda creación, y debajo de la tierra, Satanás y sus propios demonios, para que toda lengua confiese. Al fin y a cabo, en un cierto punto, cuando Jesús en su gloria eterna y en su reinado potente, comience a gobernar y a poner toda su justicia sobre la humanidad, sobre la creación, sobre la tierra, toda lengua de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie va a quedar excluido, todos, algún día se arrodillarán ante el nombre de Jesús y confesarán que el nombre de Jesús es el que está por sobre todas las cosas y que Jesús es el Señor. ¿Y por qué los llevo a todo esto? ¿Por qué le hago una introducción de esa manera? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse obediente, humilde y luego tomar esa gloria que tenía antes con el Padre, y ser ubicado en un lugar más alto? Porque dice en Filipenses capítulo 2 y el último versículo que estábamos leyendo recién, el versículo 11, dice Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y me encanta esta palabra Señor, Señor significa kirios, ¿bien? Y viene del griego que también refiere o significa dueño, amo y jefe, ¿bien? Kirios, kirios es la palabra con la cual Pablo está acá describiendo el nombre de Jesús. Jesús dice y toda lengua confiese que Jesucristo es el kirios, es el amo, es el dueño, es el Señor para gloria de Dios Padre. Para todo eso, para todo eso hizo Dios Padre a través de Jesús que Él se ha exaltado para que toda la creación de lo que está en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, todos un día digan que Jesucristo es el Señor. ¿Bien? Y eso es tremendo, por eso les decía que Jesucristo hoy tiene que ser más que nunca nuestro Señor, tenemos que demostrar lo que estamos confesando. Por eso digo que Dios quiere restaurar el nombre de Jesús como Señor, porque no todos, y esto es la segunda parte, no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso, mis amigos, que tremendo cuando, por ahí a veces es impactante cuando yo digo que Dios quiere restaurar el nombre de Jesús, ¿por qué? Si Jesús nunca dejó de ser Señor de señores, no, por supuesto que no. Pero en nuestra vida quiere restaurar el nombre de Señor de señores, porque no todo el que le diga Señor, Señor, pero en tu nombre Señor, pero hicimos esto Señor. Ey, no todo el que me diga Señor, no todo el que me diga Kirios, ¿bien? Porque no todos lo hacen de corazón. Cuando Jesucristo es verdaderamente nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, es ahí donde recibimos la aprobación. Eso lo vamos a encontrar en Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 21, fíjense lo que dice, Nunca os conocí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino es que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Listo, yo creo que acá es a Rambo, porque hablábamos de que Jesús sujetó su voluntad y nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, humillarnos y sujetar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos en la mano de Dios para que la voluntad de Dios reine en nuestras vidas. Y obviamente que los planes, tus anhelos y tus deseos que vos tengas, Dios lo va a cumplir en tu vida. Pero necesitamos aprender obediencia. Por eso Jesús dijo, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Bien? Qué lindo y qué hermoso que el Espíritu Santo en esta hora está hablando en nuestras vidas y nos está enseñando verdaderamente cuál es ese significado de Señor Jesús, de Jesucristo en nuestras vidas, de aquel que gobierna, de aquel que tiene señorío, de aquel que es el dueño de tu vida. Dios está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Porque hablar podemos hablar muy lindo, decir Señor Jesús, te amo, te adoro, pero en nuestro andar no está respaldando lo que realmente hablamos. Entonces Dios está interesado en cómo tú reflejas ese nombre de Jesús a las personas. ¿Qué tal esa sal? ¿Qué tal esa luz que camina? Y no solamente que hablan muy lindo, porque yo conozco muchas personas que hablan muy lindo, pero que no reflejan a Jesús en su corazón y delante de las personas dejan mucho que desear. Entonces necesitamos nosotros aprender a respaldar lo que hablamos con nuestros hechos. ¿Bien? Vamos a un punto muy importante. Cuando nosotros predicamos siempre enfatizamos a Jesús como Salvador. Y eso está muy bien porque Jesús es el que ha venido a rescatar nuestra alma, el que nos redimió de nuestros pecados. Pero la salvación, la salvación opera de la siguiente manera. Miren, vamos a Romanos capítulo 10. Bien, en sus cartas Pablo habla de Jesús como Señor. Y vamos a escuchar esto, algo muy hermoso. Pablo habla de Jesús como Kirios unas 300 veces. ¿Y cuántas veces habla de Jesús como Salvador? En todas sus cartas, tres veces. Y unas 300 veces como Kirios, como Señor, como dueño, como amo. Y después vamos a compartir también unas palabras de Pablo. Pero fíjense cómo opera la salvación. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera. Para ser salvo necesitamos creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. De que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de un gobernante que nos tenía prisionero, de un reino que nos tenía esclavos. Hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, la salvación está perfecta. Y la salvación viene de nuestro amado Jesús, sin duda. Pero Jesús quiere ser el rey de nuestras vidas. Ya salvos, somos salvos por gracia y por misericordia, por aceptar el nombre de Jesús y por creer en Él. Pero tenemos que poner a Cristo como nuestro Señor. A Cristo como nuestro dueño, como nuestro amo, como nuestro gobernante en nuestras vidas. Amén. Entonces, la salvación está fantástico y gloria a Dios y gracias Señor por esa salvación hermosa. Pero dice que la salvación opera así. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces seremos salvos. Amén. Es tremendo, es tremendo. Y para que el gobierno y el Señorío de Cristo se establezcan en nuestras vidas, debemos orar como Jesús nos enseñó. Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén. En nuestras vidas. Y te dejo un último pasaje en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Porque muchas veces el problema no es lo que sucede afuera, sino lo que gobierna dentro nuestro. Entonces, fíjense lo que decía Pablo. Pablo, en el capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad desde las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Bien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, nuestra vida estaba gobernada por las tinieblas. Y dice que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Qué tremendo y qué enseñanza nos deja Pablo. Y dice en Romanos 14, 9. Esta palabra es tremenda y Dios va a ministrar a tu espíritu, a tu corazón. Romanos capítulo 14, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tremendo. Para esto vino Jesús, para ser Señor. Dice porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, para ser el Kirios, para ser el amo, el dueño, el que gobierna, el que tiene el poder sobre su vida. Hermanos, amigos, queridos. Es muy fácil hablar de Jesús de afuera. Pero cuando realmente tenemos que hablar de Señor en nuestras vidas, es ahí cuando nos cuesta. Por eso pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle a nuestro amado Dios que nos enseñe a cada día doblar rodillas, cada día humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que el día sea gobernado por Jesucristo. Entonces, a donde vayamos, ya los cielos están abiertos porque en nuestra vida gobierna Jesús. Y Jesús quiere bendecir nuestro andar, nuestro caminar. Cada lugar que pise la planta de nuestros pies será bendito. Los cielos se abrirán, tú vivirás en victoria. Por más de que estés sufriendo, dolorido o pasando enfermedad o pruebas, sabes que en Cristo tenés la victoria. Porque hay uno que gobierna tu vida, que es superior a todas las cosas que vemos. Por eso quiero animarte, amigo. Quiero animarte, amiga, a que puedas en este tiempo poner tu vida al gobierno de Jesús. Y que realmente cuando tú digas Señor Jesús, él no diga, hey, tú me estás diciendo Señor, Señor. Y ojo, tu vida no respalda, tu hablar no respalda tus hechos. Entonces, que cuando nosotros levantemos nuestras manos, adoremos a Jesús, le digamos Señor, gracias porque tú eres mi Rey. Y digas, diga Dios, sí, verdaderamente yo estoy gobernando tu vida, hija, hijo. Entonces, que Él pueda hallar gracia, que nosotros podamos hallar gracia ante los ojos del Padre, ante los ojos de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo ministre a tu corazón, a tu espíritu, a través de esta enseñanza, que realmente haya sido de edificación. No te olvides de compartirlo junto a tus amigos, contactos, en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y dale, activa la campanita. Dale like al video. Muchísimas gracias por compartir. Y como te decía al principio, abajo hay muchos otros videos donde también puede ser de mucha edificación. Y siempre es importante recibir la palabra con un espíritu dócil y sensible a lo que el Espíritu quiere hablar, a la voz del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.